Tema que está en títulos y que ya anticipamos a las 8 y cuarto casi de esta mañana de lunes cuando arranca la semana. El tema del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina va a llegar al Congreso a Diputados. Claro, el miércoles empieza a tratarse en el recinto de diputados de aprobarse, sería girada al Senado para ser tratada antes de fines de marzo. El bloque oficialista de diputados intentará reunir 135 votos este miércoles para aprobar el dictamen a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que impulsa el Poder Ejecutivo, dándole mayores funciones a la entidad. La oposición que rechaza la iniciativa llega dividida en tres dictámenes de minoría, uno del Macrista Pro, otro del Frente Amplio Progresista y un informe compartido entre la Unión Cívica Radical y el Partido Federal Fueguino. De acuerdo a la nueva disposición emitida por Julián Domínguez a la presidencia de la Cámara, el debate no podrá durar más de seis o siete horas, dado que acota los discursos para evitar exposiciones redundantes. Una vez aprobado por la Cámara Baja, el proyecto será girado al Senado, que podría debatirlo en comisión a partir del 20 de marzo, para intentar llevarlo al recinto el 22. A pedido de la oposición, el proyecto incorporó la palabra empleo como uno de los objetivos prioritarios del Banco Central, que se suma a la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social. Gracias. Gracias. Gracias.